Una película para adultos de Teenage Mutant Ninja Terror se encuentra en desarrollo y esta es mi opinión. En el artículo de The Hollywood Reporter escrito por Boris Kidd se anunció en exclusiva que se está preparando una nueva película live action de las tortugas ninjas y a diferencia de las originales esta va a ser para adultos ya que se va a estar basando en la novela gráfica The Last Ronin en la cual el último sobreviviente de las tortugas busca vengar la muerte de sus hermanos, maestros y amigos. Cuando salió esta noticia me mega pompeó una película de Teenage Mutant Ninja Turtles, por ahí también viene el juego basado en esta misma novela gráfica oscura como los cómics originales de 1984 estaría en la madre y más con este revival de cierta forma con The Last Ronin que se ha convertido en una de las historias más populares de esta franquicia en cuanto a los cómics y que estén dispuestos a hacer una película live action y que sea R. Eso es un mega positivo porque esta historia no se puede contar de otra forma. Sin embargo, cuando empecé a leer más sobre la película es donde uno se empieza a preocupar. Vamos empezando porque el guionista va a ser Tyler Burton Smith, quien es mejor conocido por el remake de Shaw's Play y por Boy Kills War, que todavía no ha estrenado pero en base a mis amistades que ya la vieron, críticos de cine me dicen que está ok. Espero que no necesariamente el guion es su fuerte. Me preocupa pero no del todo. Mientras te mantengas fiel al material original creo que tienes una gran posibilidad de hacer algo bien bueno. Lo que sí me preocupa mucho es quien está envuelto en la producción de este proyecto y es que es Walter Hamada, el expresidente de DC, a quien sacaron como bolsa hace unos años atrás para nada, para poner a alguien peor, pero nada. Y eso me preocupa. Hay un positivo y es que es a través de su casa productora, 18 Hertz, que está enfocada en hacer películas de horror así que hace sentido que trabaje esta franquicia. ¿Cómo se debería trabajar esto? Y no necesariamente visualmente, pero se debería trabajar como un Sin City como un Constantine, como un Before Vendetta. Este es el tono que debería tener esto como Ninja Assassin. Esto se debería trabajar en ese tono oscuro y Neonore hasta cierto punto que podemos ver en las otras películas mencionadas. Estoy preocupado porque está envuelto Walter Hamada. Estoy preocupado porque el guionista quizás no ha hecho nada que me haya volado a la mente. Todavía no he visto White Girls World, pero el remake slash reboot de Child's Play pues no llegó a ningún lado. Pero fuera de eso, creo que esto es una gran noticia porque obviamente las tortugas ninjas se hicieron famosas por los juguetes y por la serie animada para niños y después la película que es una extensión de la serie animada para niños con ese mismo tono. Pero el origen, los cómics originales eran violentos, eran oscuros era como una parodia de los X-Men y de los cómics de Frank Miller y específicamente si nos vamos a Dark Devil y a Wolverine. De hecho, la razón por la que los ninjas de las tortugas ninjas se llaman The Foot, el clan de The Foot, es porque en Dark Devil, en Marvel el clan se llama The Han. Pero una película, live action, me mega pompea. Todavía no hay detalles. No sabemos si cuando dicen live action es que va a ser un híbrido como la de Michael Bay o que realmente se van a ir live action y van a ser un disfraz como las películas de los 90 de las tortugas ninjas. Lo cual lo veo medio complicado hasta cierto punto, pero es la forma en que me gustaría. ¿Complicado por qué? Porque, ¿verdad? Con este disfraz tan elaborado, pues quizás sería un poco difícil el moverse, pero al punto donde está la acción hoy en día, si se adapta súper fiel a los cómics y tenemos una versión de esta tortuga sobreviviente que, a propósito, que no he dicho cuál de las tortugas es la que sobrevivió, ¿verdad? La masacre que mató a su familia y sus amistades. Hay gente que no lee cómics o que no sabía la existencia del mismo, así que no te voy a revelar quién es la tortuga ninja que sobrevivió y no busques. Si te interesa ver la película y tener la sorpresa, no busques porque parte de lo interesante de la novela gráfica fue que al principio uno no sabía cuál de ellas había sobrevivido porque el Last Running utilizaba las armas de todas las tortugas ninjas. Esto podría ser un Hellboy. ¿Quién será el director? Eso yo creo que va a ser el factor decisivo. ¿Quién la va a dirigir? Hasta ahora, si soy honesto, me preocupa a la gente que está envuelta en el proyecto. Estoy curioso si van a hacerla como una continuación de las películas de los 90. Yo no la haría porque esas películas tienen un tono muy apropiado, ¿verdad? Para el tipo de películas que quieran hacer. Pero sería interesante si lo hicieran, si fuera una continuación directa de esas películas. Así que, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Max de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!